De dichas exhumaciones hasta el momento se han extraído 47 cráneos más múltiples partes corporales. A la fecha existen indicios sólidos que de estos restos exhumados se encuentran, entre otros, presumiblemente los tres integrantes de la familia Sánchez Pérez, originarios del estado de Querétaro, que fueron denunciados como desaparecidos a principio del mes de septiembre del año 2016.